Va a ser un primer día, ha sido un partido competido como esperábamos. Nosotros llegábamos a algo justos y yo creo que se nos ha notado un poco según avanzaba el partido. Yo creo que hemos ido perdiendo gas y yo creo que sobre todo en prácticamente todos los duelos y todas las acciones Cáceres ha estado por encima en la segunda mitad. Y bueno, eso con el apoyo del público han hecho que se pusieran por delante y en un final igualado. Bueno, yo creo que ha habido acciones un poco complicadas, especialmente con nuestro jugador Nick Ward. Bueno, estoy de acuerdo, aunque me hayan dado las explicaciones que se agradecen, pero yo creo que no le han dejado jugar en todo el partido. Bueno, para nosotros, por supuesto, felicitar a Cáceres y para ser un primer día hemos competido, que es lo que nos marcábamos. Esperemos que lo de Zac Monadan, su lesión sea lo menos posible y nada, seguir, que esto es muy largo.